¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato en el FIFA 18 A ver si hoy sí, a ver si hoy tengo buena suerte Y no la pifio Y logramos el ascenso, solo necesito dos empates o una victoria Quedan dos partidos Ya he palmao suficiente, ya he fallao suficiente Ayer, aunque vosotros lo veáis en días diferentes, grabé tres vídeos seguidos en un mismo día Y me sentía un poco incómodo con el mando de la Switch Quizá porque sea muy pequeño y me he dicho A ver, tengo el adaptador para jugar con el mando de la Play Normalmente juego más cómodo con el mando de la Play Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no chavales? Vamos a intentar jugar, ganar con el mando de la Play Vale chavales, ya estamos aquí, ya estamos empezando el partidito Ya nos ha encontrado rival Veo que tiene buena banda izquierda y un buen medio centro Arriba de delantero, bueno, pues uno de 70 Que no está nada mal Pero bueno, vamos a ver si ya logramos el ascenso o no logramos el ascenso Tiene a Mena Ah, no, tengo a Mena Yo creo que no juego con mala plantilla Juego un poco lo guarro ahí con tanto defensa Pero necesito el ascenso, chicos A ver Empezamos mal Empezamos bastante mal Empezamos horrible Pero qué leches me ha pasado A la primera, eh Se la dejo y ya me la metes Que cago en la leche Buah, y es que tiró perfecto Inimputable No, no me fastidies Ahí, venga ya El balón cambia de colores Bueno, bueno Oh, qué desgracia Qué mala suerte Un jugador sobre el césped Tendido, Rui Bueno, Manolo Parece que eres médico Tiene pinta de que le ha dado un tirón muscular Veremos a ver si puede seguir, eh Vamos Oye, ahí No, no me fastidies Eso no nos falta, hombre Venga, venga Venga, venga ¿Querrá hacer un cambio? No quiere hacer el cambio Buah Buah El portero No me fastidies Va, Espósito Ahí, venga Manu Trigueros Aquí Vale Seguimos moviendo Ah Nada Venga, venga, venga Se la damos aquí Y otra aquí Y otra aquí Vale Grande, Alex Vale, logramos empatar el partido Estaba concentrado Perdonad si no estoy comentando mucho Pero es que quiero el ascenso Quiero el ascenso Ya No quiero jugármela Hemos movido bien el balón Y este que me la va a liar con un jugador solo Y ya está, ¿no? No me fastidies Desde mi casa Desde mi Pua No logramos despejar ahí el balón Bueno, hay que reconocer el mérito del portero Que consiguió bloquear el primer disparo ¿Pero qué logró bloquear? Me cago en la leche Vamos, Mikhailovic Oh, si llega a pasar ese balón No, ahí no Era el centro Qué buena, Eric Vamos Venga ya Necesitamos aunque sea empatar Ahí, vale Vamos a correr un poquito Y se la vamos a centrar a Adrián Con Costa Ah, pero Costa es turdo Mierda Aún así no fue mal centro Y Se interna por la banda Pero la defensa No le deja progresar Venga ya Bueno, Mikhailovic No ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? No me fastidies No No Vamos Vale, vale, vale Tranquilidad Paciencia Y buena letra Y buenos quehaceres Vamos Adrián Jorbar Recupera el esférico Ahí vamos Costa Ahí a Manu Trigueros Abrimos a Mikhailovic Entra en zona peligrosa Qué mal han defendido Buena jugada Hacen que mal Pero Adrián No pierdas ahí el balón Me cago en la leche Y le entramos mal Alés Estaban buscando su ocasión Con calma Pero terminan perdiendo El cuero Vamos Costa Costa Cruceros Ojalá valga el empate Amigo Ojalá Vamos ahí Pero mete el pie Si te estoy dando Que metas el pie No sé si es mío Ese jugador Que están diciendo Cambiemos de banda Mikhailovic Vamos para allá No Venga Dase la mano O Alex Pero no lo suficiente Como para saber Si abandona El campo ¿Tú sabes algo Antonio? Sí, sí, sí Se duele de la rodilla Podría ser el ligamento Aunque el masajista Parece que no se mueve Del banquillo Así que Felizmente No va a resultar demasiado grave Bien ahí A pie de campo Antonio Al lado No Da el pase atrás Venga Ahí estamos No Adrion Me cago en la leche Chavales No logro No logro Estoy nervioso Y no logro Vencer esto Oye Paco Tanta preparación Para que todo Se te venga abajo Por una lesión Así De esta manera En la primera parte Ey ¿Qué estoy haciendo? A ver Es que tengo a muchos Muy cansados Pero Hay que darle ahí A saco No sé Que me ha pasado ahí Con el mando Sacamos ahí un poquito Al largo Ale Rodríguez Pero Tócalá Venga ya A ver No hay que ponerse nervioso Se la damos aquí A Adrián No Pero dásela bien No me fastidies Hombre Adrián Vamos Vamos Gol Sí Hombre Sí Claro Vamos allá Hombre Vamos 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 Nosotros podemos Que partidazo Chavales Se la metemos a Adrián Y tira Oh No llega Venga ya Sergi Ah no Es Girt Ahí Qué me lo iba a decir Dani Espósito Eric Espósito Perdón Sí 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 Mano Trigueros Falta Y tarjeta Oh No era así Mi cabeza Estaba un toquecito De frente Balón fácil Para el cáncer Balón fácil Pero vamos a intentar Que no sea tan fácil Trigueros Gol Sí Grande Trigueros Vamos Así me gusta Hombre Vamos 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 Hay que aguantar Ahora Ascenso Matemático Hay que conseguirlo Espera Mierda No tengo Para hacer cambio Yo No Pierdas el balón Ahí A ver Qué jugador Está lesionado A ver Fua Es que mira Cómo tengo a Trigueros Vamos Vamos a meter A Dani Molina Y A el Bowie Por Adrián Fuá Es que Y Dani Falcón Y Dani Falcón Es que Solo tengo medios centros Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Listo Y reanudamos el partido El equipo local Se prepara Para hacer un cambio Que se producirá En cuanto al colegiado Haga sonar su silbato Uff A ver A Eliseo Falcón Debería cambiarlo Pero es que A quién meto No tengo defensas Si de casualidad Tengo un segundo portero ¿Cómo lo ve Ruiz? Si Desde aquí Yo lo veo Mucho más tranquilo Y mucho más concentrado En el partido Manolo ¡Ah! Bueno Ultradefensivos ¡Vamos! ¡Oh! Ese remate de cabeza Imposible de parar Remató entre tres defensas ¿Os dais cuenta, no? ¿Os dais cuenta De lo complicado Que era ese balón? Vamos ahí No me fastidies Así me gusta No No perdemos el balón No tenemos que perder el balón Chicos Así me gusta Vamos Eric Que malos pases Estoy haciendo Me cago en la leche Dani Molina Alex Rodríguez Está fundido Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo Porque no me Interesa No Rodríguez Pues Por, por, por Por Mena Venga Si el equipo logra Conservar el resultado Se habrá ganado El ascenso matemático A falta de un partido El rival no juega Pero venga Hombre Costa Vamos Claro que sí Corre ¿Por qué no corres Amigo? Ah Quería hacerle ahí Cago en la leche Cago en la leche Ah Mierda Oye Esa entrada Amigo Voy a tirar a portería Ahí Al segundito Palo Para hacer un poco El gilipichi Mijailovic Que estaba el partido Sin faltas Oye Con todo lo que fallamos ayer Hoy Tres golitos Eh No os podéis quejar Bueno ayer Para mí ayer Para vosotros Sabe Dios cuando No sé cuándo subir este vídeo Sí, 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 sí Y Vaselina Quería levantarla por encima del portero Pero no ha sido posible Bien Mena Dani Molina no era el mejor para tirar Sí Logramos el ascenso Chicos Tres golitos Y pa' casa Vamos ahí El ascenso matemático Menos mal Y de recompensa Yo creo que llego Ey ¿Qué ha sido eso? De recompensa Yo creo que llego A A conseguir suficiente No El título me da igual A ver Que ha pasado ahí Que se me ha ido Esto un segundo No llego A los 5.000 Para abrir un Sobrecito Así que Otro día será Amigos Espero que el vídeo Os haya gustado Si es así podéis Darle un buen like Dejarme un comentario Para ver Cómo puedo mejorar Mis partidos Y nada Llegados hasta este punto Solo espero que os suméis Al carro de esta familia Y me recomendáis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis